5 Macha y el oso captados en cámara Macha y el oso es una serie de televisión infantil rusa, la cual se estrenó en enero del 2009, que trata de las aventuras de Macha, una niña rusa que es amiga de un oso y que juntos vivirán las más fantásticas aventuras junto a sus amigos, los animales del bosque que le temen por ser muy traviesa, aunque Macha solo quiere jugar y divertirse con sus amigos, es por eso que hoy veremos 5 Macha y el oso captados en cámara Número 1, en el país de Rusia se llevó a cabo una serie de televisión la cual se hizo famosa cuando en uno de sus tantos programas decidieron invitar a Macha de la serie animada Macha y el oso, el programa ruso aseguró que todo era verdad y real, aquí podemos ver como Macha hace una entrada muy épica y como camina y se mueve de una manera muy natural como si en realidad se tratara de ella en la vida real, si no me crees míralo tú mismo con tus propios ojos Theies 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 Ma Hom mengen MAS deste el Please group Rich us nos Among theies Número 2 Ahora tenemos a una pareja que luego de ver la serie animada Macha y el oso Decidieron recorrer las calles en busca de dichos personajes Y es así como esta pareja sobrevuela con su tron Lugares donde podrían estar estos personajes Luego de varias horas de búsqueda Encontraron lo que sería la casa de Macha Y cuando querían acercarse para poder comprobarlo Aparece de detrás de la casa lo que sería según los chicos el oso en la vida real Sea verdad o mentira tú tienes la última palabra de West just el odio no sé lejos para el maquillaje y por favor pero no no quizás porque el de cuidado todo es que que no ¡No se te ocurre! ¡No se nos da, no se velo! ¿Vale? No, mira, lo veo... ¡No se ve bien! ¡Otra vez, velo! ¡No se velo! ¡No se velo! ¡No se velo! ¿Qué, quién es eso? ¡No se velo! ¡No se velo! Número 3. Aquí tenemos a un joven, el cual recibió un mensaje en su teléfono móvil, que decía que si llamaba conocería a alguien muy especial, sobre todo esta persona decía ser macha en la vida real, muy intrigado por ese mensaje decidió llamar a ese extraño número, con el cual hablaron un par de minutos, y podemos darnos cuenta por la voz que realmente se trataba de una niña. Muy asustado por todo lo sucedido este decide irse, pero cuando vuelve se da con la aterradora sorpresa de que en su cuarto se encontraba la mismísima macha en la vida real, pero en un rápido movimiento esta desaparece. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mojo mío! ¡Hey chas! ¡Oh! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Losísima! ¡Wow! Soscríbete al canal! ¿ emphas! Ni dejes que esto! ¡Y dejes que estos肢 pleasمل son los entregaran los derechos humanos? ¡ en mano para ver de qué se trataba, se llevó una gran sorpresa al ver que lo que estaba ahí, pues se trataba de macha y el oso los cuales supuestamente habían venido a saludar a los niños de esa parte de Rusia. Todos estaban muy asombrados por dicho suceso y hasta algunos decían que se trataba de macha y el oso en la vida real. Número 5 Por último, tenemos a un sujeto el cual se encontraba caminando tranquilamente cuando vio una extraña reunión y cuando fue para ver de qué se trataba, se topó con una increíble sorpresa, pues habían muchas cámaras y gente reunida y era de esperarse pues vemos como macha y el oso estaban aquí, cuando este sujeto decidió subir este video. Muchas personas aseguraban que se trataba de macha y el oso en la vida real y algunos simplemente creían que se trataba de una simple persona disfrazada. Deja tu comentario aquí abajo diciendo si crees o no que estos videos sean reales y que si de verdad se tratarían de macha y el oso en la vida real. Esto es Masha, esto es el bear y eso es Vasili, nuestro compositor. ¿Qué pasa en el show? Basically, es sobre las aventuras de Masha y cómo ella asombró el bear y sobre todo lo que pasa a Masha. Y sobre todo lo que pasa a Masha y el bebé. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.